Si ustedes, padres de familia, estaban preocupados porque no tenían una respuesta oficial respecto al proceso de preinscripción en educación básica, a este respecto, la Autoridad Educativa, a través de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, la UCB, les da a conocer que por la pandemia del COVID-19 se ha modificado la fecha original, ahora es del 7 al 11 de junio, destinada a todos aquellos estudiantes que llevaron a cabo la validación y aceptación de su lugar dentro del proceso de preinscripciones iniciado en el mes de febrero, por lo que deberán de contactar vía correo electrónico a la escuela asignada para formalizar su inscripción, culminando con ello dicho proceso. Es importante recordar que en el proceso de preinscripciones se registraron 97,031 alumnos, los cuales han sido asignados a las escuelas públicas y, por consiguiente, todos tienen garantizado un lugar en el ciclo escolar 2021-2022, y se reitera, a través de un comunicado oficial, que con la finalidad de formalizar la inscripción del 7 al 11 de junio, es en la página www.ucb.educ.mx-i. Las madres y padres de familia o tutores deberán ingresar con el CURP de los estudiantes para consultar el grupo asignado. Para aquellos estudiantes que no realizaron su preinscripción durante la primera semana de agosto, podrán consultarlo en www.ucb.educ.mx-i, las escuelas con disponibilidad de espacios. Para cualquier duda, la UCB pone a disposición la línea telefónica del Call Center 44, 22, 38, 60, 88, o el WhatsApp 44, 21, 04, 49, 11, y la sala de chat en la página www.ucb.educ.mx-i, que estarán funcionando durante las fechas establecidas con un horario de 8 de la mañana a las 14 horas, así también como en las cuentas oficiales de la UCB. Imágenes de David Feregrino, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.